bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy es jueves 31 de agosto estamos presenciando una tormenta eléctrica que está cayendo allá por la zona de santa ana saludos desde el salvador en esta dirección se ubica lo que es el departamento de santa ana y la ciudad de metapan por allá se ve que está cayendo una tormenta fuerte con bastante electricidad nosotros nos ubicamos acá en el sector de ciudad arce la libertad y para que me entiendan geográficamente pues este vamos a girar el teléfono en esta dirección es san salvador a santa ana son sonate ya viene cómo está el cielo está muy nublado bueno con unas nubes muy espesas muy oscuras eso quiere decir que están cargadas de miren qué bonito el rayo están cargaditas de agua no ojalá que lleva por acá por este sector que no solamente se queda allá por la zona de santa ana aunque haya si está cayendo fuerte es probable que acá en este sector llueva bastante leve porque acá pues casi nunca llueve tengo desenfocada la imagen vamos a ver si lo vamos a recuperar yo estoy enfocando acá porque ahí es donde se alcanzan a divisar los los rayos miren la naturaleza es preciosa es linda pero eso sí es peligrosa entonces hay que respetar la verdad gracias al todopoderoso por por permitirnos contemplar esta belleza hacia la distancia la noche anterior tuvimos una luna super gigante en una luna muy grande que se presentó de diferentes colores en los diferentes países habían países que decían que estaba de un color habían países que decían que estaba de otro color y desgraciadamente pues acá en el salvador estuvo con bastante niebla no llovió por esa razón no la pudimos contemplar así con una gran claridad pero si estuvo muy bonita la luna entonces ese eso que se dio anoche ese fenómeno de la super luna le llamaban la super luna azul yo creo que es la que está provocando este ambiente de lluvia porque acá me enfocado solamente en este sector donde se ve esa es esa luz de rayos pero si giramos este la cámara podrán ver que en todo la atmósfera en todo alrededor está igual acá porque hay árboles no alcanzo a enfocar los cerros de por aquella zona pero si así como se ve acá así está todo ya si está todo como les digo hay árboles por eso no alcanzó a no se ve nada y por ella pero quería mostrarles pues eso lo que se ve allí por momentos que son esos esos rayos es precioso verdad no voy a salir de las instalaciones donde estoy voy a salir allá a la calle y les voy a mostrar cómo se ve hacia allá no le voy a poner pausa así me lo voy a llevar cuando ya salí a la calle y miren cómo se ve en la calle ya lo que cubrían los árboles está igual la nubazón está muy muy oscura muy espesa pero acá no hay muchos muchos rayos bueno ya que se comienzan a ver por allá en el sector viendo para la capital salvadoreña san salvador desde este punto ya se comienzan a ver este algunos destellos de relámpagos miren esa nubosidad tan espesa sin duda pues dentro de un par de minutos esto va a ser una un diluvio así de que esperemos que no vayan a ver este incidentes como deslaves como inundaciones como víctimas por algún rayo recordemos que la naturaleza pues es grande es fuerte y muchas veces las personas somos alcanzadas por los rayos estamos viendo a través de las imágenes hay mucho mucha actividad eléctrica casi que en todo alrededor porque hace un ratito pues estábamos enfocando acabo de salir de ahí desde de ese terreno estamos enfocando en este sector a por santa ana y ya voy a mucha actividad eléctrica ahora estamos al otro lado y vemos que también hay actividad eléctrica por aquel sector así de que bueno esperamos que en un momento descienda la lluvia y nos alcanza y nos moja porque también la necesitamos así que bueno con estas imágenes vamos a despedir este vídeo gracias a nuestro dios por la lluvia estamos en la estación lluviosa son seis meses de lluvia seis meses de de estación seca este mes que viene la mañana comienza a septiembre es el mes más más copioso más lluvioso entonces pues esperamos que venga mucha lluvia de aquí para allá así de que nada mi gente cuídense nos vemos en la próxima y recuerden siempre en sintonía con dios bye bye y 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